¿Quién gobierna en la Ciudad de los Muertos? ¿Qué es realmente un cementerio? ¿Un museo al aire libre? ¿Una prisión de almas? ¿Un lugar de memorias de las tragedias? ¿Cuál es la hora más peligrosa en los cementerios? El inframundo está en el centro de la ciudad. Crímenes, brujerías, vudú, sucesos paranormales, pandillas, sectas, robos. Te revelamos las aterradoras y desveladoras declaraciones de El Guardián de las Almas. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué es realmente el cementerio central de la Ciudad de Bogotá y posiblemente los cementerios de las grandes capitales? ¿Son lugares de memorias de las tragedias nacionales? ¿Son el inframundo en el centro de la ciudad? ¿Quién gobierna la Ciudad de los Muertos? Estas son las reveladoras declaraciones de Nelson Rodríguez, el Guardián de las Almas, y dice Nosotros ya nos acoplamos a nuestra consigna y es cuidar las almas. Y lo único que les digo es, estoy aquí cuidándolas para que no se lleven sus pertenencias, incluso para que no roben sus huesos. Aquí soy conocido como el 7. El número 7 es el que coordina el grupo de vigilancia, la persona que está por todos lados. En ese caso, soy yo. Tengo 14 años trabajando como guardia. He pasado por la mayoría de los cementerios de Bogotá. En el cementerio central ya llevo 5 años. Tenemos un horario de 12 horas. Recibimos a las 5 de la tarde y salimos a las 6 de la mañana. Las horas más difíciles comienzan por ahí después de las 10 de la noche. Cada día, como se dice, tiene su propio afán. Cada noche nos trae nuevas sorpresas. Por la parte del cementerio histórico hay un lugar que le llaman los parvulitos, es decir, los niños. Por ahí se escuchan como llantos, como risitas, pero igual uno ya se hace el que no oye y sigue. Uno ya no se enfoca tanto en eso, porque la mente es la que domina, pues si no, se atemoriza. En cierta ocasión, cuando íbamos hacia arriba por una galería, hacia el cuarto de las ánimas y ¡puf! Se estalló la persona que tenían ahí. Hay un momento cuando los gases del cuerpo se van acumulando y estalla. ¿Cómo sería su fuerza que sacó los ladrillos a volar? Entonces sus extremidades le quedaron colgando. Y claro, eso nos impacta. Uno queda estupefacto al ver eso. Otro día, un compañero detectó una persona y entonces nos llamó y nos preguntó si el cura tenía permiso para estar ahí y nosotros preguntamos. ¿Pero cuál cura? Y nos respondía que había una persona. Por radio le decíamos que la llamara y la sacara. Él nos decía que no le hacía caso y nosotros en broma decíamos pues péguele un garrotazo para que se salga. Y entonces él se fue y después ya no supimos más. ¡Llámelo! ¡Llámelo! Y nada que nos respondía. Estuvimos más o menos por el sitio que él nos había dicho. Hacia la bóveda del cuarto de las ánimas y por fin encontramos la radio y a nuestro compañero tirado en el piso desmayado. No volvía en sí. No respondía. Duró como dos días en estado de coma. Lo último que recordó fue que se le acercó una persona y lo tocó. Él se dio vuelta y ese personaje le dijo Camine de día que la noche es mía. Hasta ahí se acuerda él. Nunca más volvió a ser de guardia. Nosotros ya nos acoplamos. Nuestra consigna es cuidar las almas. Yo me denomino como el guardián de las almas. Lo único que les digo es estoy aquí cuidándolas para que no se les lleven las pertenencias. Igualmente, ustedes ya pasaron por ese proceso de vida. Yo también algún día tendré que ocupar ese puesto donde están ustedes. Pero, por la misericordia de Dios, todavía late mi corazón. Yo soy el guardián de ustedes acá. El problema que se genera aquí es mucho con las sectas, con las pandillas y con las bandas de los diferentes equipos. Pues ellos vienen por lo regular a formar desorden. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de que todo esté en calma y que se genere la seguridad de las personas que vienen a diario a visitar a sus seres queridos. Los hurtos que se hacen cotidianamente dentro del cementerio son más que todo a las tumbas antiguas, a las criptas con las jardineras y los floreros de bronce. Apenas ven la oportunidad, las desvalijan. Se les roban las letras del nombre para irlos a vender. De día y de noche vienen a saquear, a abrir los osarios, a extraer los huesos. Hasta ahí ha llegado el vandalismo. Otra anomalía son las visitas de muchas pandillas del sector del barrio Santa Fe. Hasta se dio el caso de que han agredido a compañeros, pues se gana aún no mucho el enemigo. Hemos tenido amenazas, nos han desafiado, nos dicen que nos van a romper, que nos van a matar, que nosotros ganamos acá por estar armados, pero que afuera ya la cosa es a otro precio. Casi siempre son pandillas. Por lo general, nunca salimos solos. Salimos de tres o cuatro en grupitos. Si nos están esperando por X motivo por la portería de la 24, entonces nosotros salimos por la 20. Nos ha tocado realmente dispararles a las personas que vienen a hacer daños acá cuando se comienza a formar esa gresca entre ellos y nosotros. El tipo que entra de la calle a hacer algo viene con miedo de que de pronto le vamos a hacer algo, pero nosotros también al encontrarlo tenemos miedo porque no sabemos su reacción. ¿Qué tal que traiga algo en la mano? Yo le doy gracias a Dios de que a pesar de que tenemos armas, pues nunca se me ha permitido quitar la vida a alguien en un momento de esos. Se trata de dominar las cosas. Nos han salido personas agresivas que se han enfrascado con mis compañeros. Y es que me toca entrar en diálogo muchas veces con estas pandillas y ladrones. Nosotros no podemos generar violencia porque se produce más violencia. Acá somos la autoridad, pero tampoco podemos abusar y dar garrote o de pronto pegarle un tiro ni nada de eso, pues no es nuestro método. Se trata de persuadir primero. Las armas tampoco nosotros las utilizamos para agredir. Son de persuasión del que piensa. Este tipo está armado y de pronto me puede herir o algo. Pero entonces, eso es lo que no se quiere. Hay veces que amanece y yo los comienzo a molestar por el radio. Bueno, muchachos, ya amaneció. denle gracia a Dios que al menos tenemos el privilegio de respirar y ver un nuevo día. Miren a los que están cuidando. Ellos ya no tienen ese privilegio y por eso mis compañeros me llaman el cura. Y comienzan a burlarse. ¿Qué hubo cura? ¿Qué pasó? ¿Está con frío? ¿Amaneció con sueño? Y todo eso. Pero ya uno se va acoplando a estas cosas. Al perro le decimos tigre. La señora que lo cuidaba falleció y lo trajeron al entierro. Ese día en el servicio se les perdió. Era un perrito muy esquivo. Para cogerlo tocó comenzar a domarlo con pedacitos de pan con salchichón. Le compramos concentrado, lo haciamos, lo bañamos, lo mandamos a vacunar hasta que lo comenzamos a acariciar. Desde ahí pertenece al grupo de la vigilancia. Para todo lado que vamos él va. Cualquier ruido, cualquier cosita extraña que él vea se apersona primero a ver qué es lo que pasa. A tigre lo adiestramos para que escarbe y saque cosas que vienen a meter ahí de hechicería y brujería. Eso siempre trae azufre, lo que llaman la brujería negra para hacerle daño a una persona o para los negocios. Y al perro nosotros lo comenzamos a adiestrar con el azufre. Él olfatea y dondequiera que hay eso entonces él ya sabe, percibe el olor y comienza a escarbar. Eso es lo que hace tigre. Ha encontrado muchos muñecos, mucho santerismo, los famosos cocos. El entrecomilla coco es lo que más utiliza la gente. Es un coco normal de los que produce la palma. Es para hacer maldad más que todo en la salud. Según la crónica de las pitonizas que hemos cogido, la persona que quiere hacer daño introduce su orina dentro del coco y la petición que quiere es que la persona que tenga en su nombre en el papelito. Luego le echa un poquito de lo que llamamos azufre. Lo sellan otra vez, lo envuelven y lo entierran. A medida que va secando la orina, a la persona se le comienza a deteriorar la salud. Puede llevarlo usted al mejor especialista y no le dan con su enfermedad. Usted tiene todo bien, le dicen, triglicéridos. Todo está bien y se siente mal, cada vez peor y es entonces que piensan que está cómodemente. Hemos cogido personas haciendo rituales, haciendo sacrificios. Los denominamos brujos, vienen a hacer entierros y mandaos. Las pitonizas vienen a realizar trabajos a sus respectivos clientes. Más que todo esto es de noche. Entonces llamamos a la policía, pero lamentablemente esto no tiene cárcel. No es delito porque todo eso del vudú lo toman como libertad de cultos y ritos. Se ha convertido en un flagelo. Hay unas fotos que vienen incrustadas con alfileres, vienen amarradas con cinta negra, les echan un poquito de tierra del cementerio y se consigue un huesito del difunto. Atan esa persona a ese espíritu para que la persona no tenga paz sino con la que se está haciendo el daño. Todas esas cosas que nosotros cogemos las llevamos al quemador y allá se destruye con el fuego. Pues esa es la base de lo que sucede en los entierros con la brujería que utilizan porque las hay. Sí, como dice el refrán de que las hay, las hay. Es verdad. Quiero darme una oxigenada porque lamentablemente este trabajo es como malo para la salud. Aquí hay compañeros que han salido vueltos nada por el frío. Todo aquí genera frío, todo está hecho de piedra, de mármol y sin hablar del penetro, el hielo que viene de los muertos. Fuera de eso, una persona muerta ahí metida siempre expande como ese olor a formol. Cuando hay exhumación que extraen los cadáveres y a uno le toca estar pendiente de los servicios, entonces llega uno a casa con ese olor tremendo y tiene que dejar su ropita allí. Mi esposa me mantiene una caneca de agua con alcohol. Allá me trato de evaporar un poquito para no sentirme afectado por el ambiente que se vive aquí a diario. Mi familia viene los domingos, más que todo viene con los niños y con los nietos. Me traen el almuerzo. Nosotros no tenemos esa prioridad de pasar Navidad con nuestros seres queridos. Para nosotros no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay Semana Santa o un San Pedro, porque siempre el trabajo nos acecha en todo momento. Siempre de turno que no tengo permiso ni para ir un domingo con mi familia a disfrutar de un parque, a comerme un helado. La verdad es que mis hijos crecieron y yo ni me di cuenta a qué horas. Esta profesión es muy esclavizante. Como decía mi esposa, no nos hace falta nada, pero falta lo principal, pues la cabeza mayor, el sacerdote de la casa, que podamos todos decir que vamos a orar, que vamos a cenar. Nada, siempre con la silla vacía, siempre hasta el otro día. Siempre dicen que vamos a orar por el ausente, esas cosas como que me pegan duro. Los lunes es cuando más romerías hay porque es el día de las ánimas. La gente viene a prenderles velas, a pagarles misas, a frotarle el billete de 20 a las imágenes de Garavito, a hablarle a Leo Copp en el oído, a visitar a las gemelas Bodmer. Ellos se apoyan en nosotros para saber dónde queda el mausoleo, dónde está la tumba. A uno le toca orientarlos, pero nosotros no compartimos lo que en realidad eso es la adoración de las imágenes de los muertos. ¿Y tú has tenido experiencias en los cementerios o conoces de estas historias que viven estos trabajadores o quizás has sido también uno de los guardianes de las almas en el inframundo de la ciudad? ¡Gracias! ¡Gracias!